mmmm mmmm uff mmmm no me quemó bueno lo veis aquí que voy a mmmm esto cogió la calo aquí, mira que no va a salir mira que no va a salir bueno voy a dejarlo cocinar por aproximadamente 8 ups di lo otra vez lo del vegetariano que esto es para los vegetarian vegetariano no, no, para vegetariano para vegetariano, se puede también tenerlo si no ponemos el tuna, es muy bueno siga, así, así suéltalo, suéltalo ya está, ve, ya se hace, mira, se hace menos de nada así se hace si se hace, mira vamos a apagar el fuego de atrás porque es importante a ver si me hace caso no, este no es no, este no es uff esto es fuego nuevo que no entiende ni quién uff, ahora se ha encendido esto vamos a ver uff y que como tenga la mano húmeda, no como tenga la mano húmeda, nada no, está bien hoy me quita esto que tiene una mierda el paño de esta húmeda el olor me estaba molestando ahí se te escapa uno si no, que bueno digo, mira, ni Dalí, ni Dalí tiene que dar conmigo ¿eh? ¿cuál es la firma? simple sonia jajaja eh que bueno ahora ya vamos this is old style antiguamente, mira lo que antiguamente, mi madre lo hacía lo que no es 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 ¡Gracias!